Únete al equipo de WRU quien, desde su war room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, dos y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigas, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y estamos en un martes marquetoso más, hashtag martes marquetoso, para hablar de la segunda parte de los errores más comunes que suceden en PIA. Así que les voy a presentar al equipo que me acompañan, así como los veo. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias. Yo soy Jorge Gascón, director de análisis de negocios. Y como pueden ver, hoy me dicen, vístete para el trabajo que quieres. Hoy decidí vestirme de langosta, porque quiero langosta. Muy bien, y después veo a Dani Linares. ¿Cómo estás, Dani? Hola, hola. Estoy súper contenta de estar en este martes marquetoso. Para hablar de PIA, yo soy Daniela Linares, la encargada de la parte de relaciones públicas, tanto tradicionales como digitales. Y yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU, y vamos a entrar en materia. Nos quedamos súper picados con los primeros cinco errores que vimos en el capítulo pasado sobre PIA. Dani, ¿cuál es nuestro siguiente error? Error número seis. Ya sé, es que son como los pecados capitales, no sé cómo decirlo. De hecho, yo creo que, perdón la interrupción, yo creo que Rojo debería poner ahí en la postproducción un redoble de tambores cuando digamos la lista. Error número seis. Y aunque muchos parecen súper obvios y que dices, no, yo jamás haría eso, no es cierto. O sea, tarde o temprano terminan sucediendo si no pones la atención debida. Y bueno, para seguir con nuestro conteo, que siendo sincera no recuerdo en qué número íbamos. Pero el siguiente es que se hace, el error es no tomar en cuenta el tiempo que se lleva a cabo durante cada etapa del influencer marketing. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? O tú haces el envío ya sea del producto porque es intercambio o porque lo necesita el influencer para llevar a cabo el contenido que va a poner. Muchas veces dicen, ah, ya recibió, ya mañana quiero que salga el posteo o la publicación, ¿no? Y la verdad es que no es así. O sea, en primera, si queremos que hagan algo de calidad, pues les tenemos que dar cierto número de días para que ellos tengan la posibilidad de grabar. No porque sea una fotografía o porque sea un video de menos de un minuto, ¿no? O porque sea algo corto, significa que va a ser algo rápido de hacer, ¿no? Entonces, debemos de darle el tiempo adecuado para que el influencer pueda llevar a cabo su pieza o su posteo y lo haga de forma correcta, ¿no? Otra cosa que podría aplicar aquí sería que cuando hicieras tu estrategia de influencer marketing, te cuenta la parte de los envíos, ¿no? Muchas veces cuando pones en el calendario cómo es que van a ir sucediendo las cosas, omites esta parte de que para que les llegue el producto a los influencers, va a tardar quizá dos o tres días. Y el hecho de no ponerlo, pues hace que se muevan todo, todo lo que está delante de esa planeación, ¿no? Entonces, yo creo que es un error que no debemos tomar a la ligera y que tenemos que planear muy bien a la hora de hacer nuestra estrategia de influencer marketing. Que esa parte yo la complementaría en planeación. Es decir, amigos, pues escuchas, el tener influencer marketing también implica un antes, un durante y un después. En el antes debe de existir toda esta parte de logística donde si tú ya tienes un calendario donde deben de salir tus publicaciones, hay que considerar uno, que al influencer se le tiene que dar un brief, ¿no? Un brief con las especificaciones de las que debe de incluir en su, llamémosle, guión o llamémosle o discurso, ¿no? O sea, al final del día el influencer no tiene la obligación de conocer nuestro producto a profundidad. Y si queremos destacar algunas de las virtudes de nuestro producto, de nuestro servicio, pues él se tiene que familiarizar con eso para poderlo integrar a su discurso natural. Esa es una. Y dos, como dice Dani, ya sea que estemos enviando un producto por intercambio o un producto por funcionalidad o como parte de la mención, pues la persona tiene que recibirlo, ver que se vea bien, encontrar el espacio donde va a ser su grabación, ver qué cosas tienen coherencia con lo que él ya maneja y entonces poderlo sí aterrizar. Entonces, esta parte de planeación no nos la podemos comer y debemos de considerar, pues que sí existe un periodo de planeación o preproducción importante, aunque nosotros no estemos ejecutando esos contenidos, ¿no? Exactamente. Es justo a lo que se refiere ese error tan común que muchas veces, les digo, parece sencillo, pero a la mera hora no lo tomamos en cuenta. Para continuar con estos errores, ahora vamos a pasar a la parte de cómo es que se esparce el contenido, ¿no? O sea, muchas veces cuando nosotros hacemos una estrategia de relaciones públicas, queremos que digan tal cual, nosotros les dimos la información, ¿no? Y eso no tiene por qué suceder así. El hecho de que una tercera persona esté hablando de ti, significa que esa persona va a hablar sobre lo que él cree que es, o lo que él piensa o siente sobre esa marca, ¿no? O sea, nosotros no podemos controlar al 100% lo que va a salir en una nota, lo que te van a preguntar en una entrevista, ¿no? O sea, puedes darles una guía, darles información para que sepan perfectamente qué se trata tu producto, pero no puedes marcar una guía exacta o un guión para que la persona repita tal cual lo que tú necesitas que diga, ¿no? Y muchas veces las marcas piensan que es así, ¿no? Así de, es que si invitaste a un periodista o le brindaste información, quieren que la nota parezca tal cual le diste tú la información, ¿no? Y no es así, o sea, tú no puedes controlar, no puedes, pues, todo el mundo tiene derecho a expresarse, ¿no? No puedes limitar ahí esa parte de lo que van a decir ellos, ni lo puedes controlar, ni te crees lo que quieres que tú digan. Tú cumples con darle la mejor información, porque requiera tanto decir, o sea, si el producto, que el producto sea de buena calidad, que esté al 100%, si quieres que diga que va a llegar rápido, pues que de verdad llegue rápido, ¿no? Si tú estás pregonando algo, que realmente lo viva esta persona que va a hablar. Y justo en este punto, me parece que podemos construir de dos formas, ¿no? Tuvimos la experiencia con un cliente que estaba decidiendo que para que el influencer estuviera muy consentido, tuviera una súper experiencia con su producto. Quería mandarle un, el envío de una forma muy especial, es decir, lo quería uno envuelto, ¿te acuerdas, Dani? Con globos, o sea, como si fuera su cumpleaños. Yo no entiendo esa parte de que le llegara con globos, ¿no? Y con un envío especial, lejos de ser, este, un, un courier normal, como un DHL, un FedEx, un UPS, no. Quería enviar a un chofer con todas las cosas. Entonces, nuestra recomendación fue, no trates a la influencer, o sea, sí asegúrate que el producto venga bien, porque esa es tu obligación como marca. Pero no le des un trato especial, porque si la influencer recibe ese paquete envuelto en papel súper bonito, con moños y globos, ¿qué creen que van a esperar los otros usuarios, amigos? Pues que les lleguen envueltos con moños y, pues sí, exacto, exacto. Entonces, no puedes modificar eso. Lo que tienes tú es que conservar, sí, una coherencia en tu envío. Y también nos sucedió el caso dos, ¿no? Donde la marca está preguntando qué es rápida, segura y no sé qué chihuahuas, y llegó un producto que, digo, no está en su control a lo mejor, que a los dos días se descompuso, ¿no? Y el cambio de ese producto nos costó, creo que tres semanas. Entonces, la experiencia que estaba teniendo el influenciador no era la correcta, no era la promesa de marca. Entonces, esa parte, uno, la debemos de cuidar. Y por otro lado, las marcas no deben esperar que el influenciador se aprenda de memoria un guión y que si la frase es bueno, bonito y barato, pues si se le va una B, pues ya se le fue, ¿no? O sea, si queremos que se vea natural, si queremos que realmente construya a la gente que está alcanzando, tiene que ser desde su cancha. Claro, claro, si el guión viene que debe de construir sobre una página web, lo debe de decir, si debe de construir sobre una app, lo debe de decir, pero no significa que lo va a decir exactamente como la marca lo dice en su mención. Sí, exacto, porque si las marcas quieren controlar la narrativa, pues mejor, hay muchos recursos para esto, ¿no? Como un public reportaje o que ellos generen el mismo contenido. O sea, no pueden controlar una narrativa de una tercera persona, porque eso es lo que provoca, es que no se vea orgánico, orgánico, que es lo que es el objetivo principal de trabajar con un área de relaciones públicas. El siguiente error, que también es bastante común, es creer que las relaciones públicas son algo mágico y tener una visión a corto plazo, ¿no? Hacer una estrategia de relaciones públicas, trabajar en la imagen de una marca, es algo que lleva tiempo construir, ¿no? O sea, incluso muchos años, o sea, es algo que se trabaja constantemente día tras día y que debemos cuidar muchísimo porque tirar esta imagen puede costarnos, o sea, incluso muy poco tiempo, ¿no? Un día, unos minutos, alguna acción desafortunada. Entonces, esta parte que es de trabajar día con día, es algo que nos dice que no es algo mágico, no porque tú pongas un mes una estrategia de relaciones públicas o de influencer marketing, ya de repente vas a ver un cambio guau, ¿no? Es algo paulatino y que debemos ir haciendo conforme pase el tiempo y construyendo de manera, con buenas bases, digamos, ¿no? Entonces, debemos de tener una estrategia a largo plazo, sí debemos de ir viendo cada cierto tiempo qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal y reajustar la estrategia, pero definitivamente es algo que complementa a una estrategia integral, ¿no? Que también debemos echar mano de otras áreas, tanto de marketing, ¿no? De pauta, de redes sociales, ¿no? De toda una estrategia integral y la parte de relaciones públicas va a llegar a complementar todo este esfuerzo que va a hacer que realmente se vea beneficiar a tu marca, a tu página, toda esta estrategia que vienes haciendo. Y en esa parte me queda muy claro que es la más común, me parece, de todas, que dicen, ay, quiero hacer este mes porque es, ay, yo qué voy a saber, el aniversario de la marca o un lanzamiento y entonces quieren lanzar en un mes su producto súper bien y no le dan continuidad. Amigos, o sea, un mes puede sí tener unos impactos, sí puede tener impactos en ventas, digo, lo acabamos de ejemplificar, me parece que en otro capítulo, ¿no? O sea, que cuando entró esta parte reforzó muchísimo y logramos duplicar las ventas de un cliente, sí. Pero, ¿qué pasa? Que si no tienen una continuidad, pues así como incrementaron, ¡pum!, se vuelven a bajar. ¿Por qué? Porque la gente se lo olvida. La gente está expuesta a muchísimos, a muchísimos contenidos todo el tiempo. Entonces, la recomendación es que de entrada, si van a decidir integrar influencer marketing o PR marketing en su estrategia de comunicación, tengan un plan mínimo, mínimo a seis meses, donde en esos seis meses se mapean correctamente los esfuerzos que se van a hacer. Si un influencer está funcionando a la marca, ese influencer tiene que seguir siendo parte de la estrategia, porque entonces pasa de ser un influencer de una recomendación a un embajador de marca, ¿no? Y le da muchísima, muchísima continuidad al diálogo y a la presencia del producto o del servicio. En cambio, si lo hacemos un mes, puede ser que nos vaya bien, pero así esos beneficios los vamos a, así como los ganamos, seguramente los vamos a perder, ¿no? No sé, no sé si quieras tú agregar algo más, Jorge. Sí, no, es que creo que aquí hablamos siempre de continuidad, ¿no? A lo mejor no mantener el mismo volumen, que en nivel importante, pero sí darle una continuidad trimestral, semestral, para que el momentum no se vaya perdiendo. Esto es súper, súper importante, porque sí he visto tanto a nivel profesional como a nivel ya como usuario, que de repente al no haber continuidad le pegas mucho a tu marca, ¿no? Yo recuerdo hace como, híjole, seis, siete años más o menos, que Nintendo iba a lanzar un juego de Zelda, ¿no? Y coincidentemente, la hija de Robin Williams se llama Zelda por el juego. No, entonces, eso estuvo súper padre, porque utilizaron esa palanca de, ok, vamos a utilizar la de Spokeperson, y la campaña tuvo una duración, creo que de un año, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Exacto, entonces, eso habla de continuidad, digo, marcas como Nintendo no tienen realmente mucha necesidad que digamos, de, ay, vamos a utilizar Spokeperson, pero esa estrategia estuvo súper bien hecha, porque tuvo toda una narrativa, inicio, nudo, desenlace. Pero yo creo que sí lo necesitan, y te voy a decir a razón de qué, Jorge, Nintendo no es que nadie la conozca, todo el mundo sabe quién es Nintendo, pero eso no significa que no esté compitiendo con PlayStation ni con Xbox, y que cada uno tenga el lanzamiento súper importante en títulos, y que lo que se están peleando es la inversión del usuario, o sea, el usuario ya es gamer, pero él tiene que decidir entre comprar este juego, este juego, este juego, esta consola, esta consola, esta consola, y tiene que sacar todas sus armas. Ahora, este fenómeno que estamos hablando de PR, pues lo vimos también muchos años en tu área, o sea, cuántos clientes nos llegaron y decían, este mes no voy a correr pauta, este mes no voy a correr pauta, este mes no voy a correr pauta, pero usted sí, ¿no? Entonces ese mes les iba fabuloso, y las siguientes métricas venían todas negativas, porque perdíamos todo el impulso de lo que llevaba una pauta dirigida, ¿no? Sí, y con cosas como, este mes no vendí tanto, pues porque no le metiste, no le diste con tu esfuerzo, vaya. Aquí se aplica el corolario de, you gotta spend money, if you gotta make money. Así es. Vámonos con el error, error nueve, que me tengo que agarrar así, dicen, pero no sé, ahí está. El error número nueve es, en el momento de hacer tu reporte de resultados, te das cuenta que a lo mejor priorizaste la parte cuantitativa a la parte cualitativa. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Muchas veces las marcas están preocupadas por cuántas notas generé, ¿no? Pero que sean muchas, pero que sean así un mar de notas, ¿no? Y no es, o sea, sí es importante que haya cantidad de notas, pero también es importante revisar la calidad de las notas, ¿no? Y sí también tiene que ver con en qué medio la pusiste, ¿no? A lo mejor es un medio más importante o tiene más alcance que otro, pero también tienes que pensar en dónde está tu público, el que tú quieres llegar, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un supermedio, pero no es el adecuado para tu público. Entonces, eso no es adecuado para ti. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? O, por ejemplo, no te pones a ver exactamente qué fue lo que dijo esa tercera persona o medio sobre ti o sobre tu marca. Y ahí es un error así garrafal, ¿no? Porque es súper importante ver qué están diciendo, cuáles son los comentarios, ¿no? Y con base en eso, pasar la siguiente estrategia. Entonces, sí es importante tener una gran cantidad de notas, sí es importante estar en los mejores medios, pero siempre tomando en cuenta tu objetivo, tu público, a dónde quieres llegar tú. Y con base en eso, entonces, sí, ver qué fue lo que dijeron, cómo lo dijeron, en qué medio lo dijeron. O sea, toda esta parte cualitativa también es importante, no solamente tener un gran volumen de notas. Sí, a eso lo que podemos contribuir es que está bien padre medir clips, medir ad equity, medir ad equivalents, pero se les olvida medir la parte cual y qué es. Mi marca está cambiando de percepción, estoy teniendo más comentarios, estoy teniendo compras con más retorno, a lo mejor no cambia la media de venta por mes, pero a lo mejor lo que sí puedes notar es que cada día tienes consumidores más fieles o más legales o con mayor recurrencia. Entonces, todas esas estrategias se tienen que medir en un chorro de niveles que no necesariamente se casan con el número de clippings y con el ad equity, ¿no? Bueno, y vámonos a nuestro último, si es nuestro último error, ya no es cada uno, ¿se llevamos al 10? Sí, ya es el último. el último es no trabajar con los influencers adecuados, ¿no? Este creo que es un error súper, súper común y que muchas veces nos dejamos llevar ya sea por el número de seguidores que tienen o se dejan llevar porque esos son los influencers que yo sigo o que yo conozco o que para mí son los más famosos o que concuerdan con mi forma de pensar, ¿no? Pero más bien tienen que, estos influencers tienen que hacer match no contigo, sino con los valores de la empresa, con los objetivos de tu campaña, ¿no? Con qué es lo que tú quieres, qué es lo que tu marca más bien quiere comunicar, ¿no? O sea, porque sí está padre que haya muchos influencers súper famosos y que sí a muchas personas les va a llegar a lo mejor el contenido que tú quieres compartir, pero, o sea, en primera, ese influencer está casado con los valores de tu marca, o sea, tiene que ver con esos valores o a lo mejor tú dices que la marca cuida al medio ambiente y a lo mejor esa persona en el pasado se le ve haciendo alguna actividad que no tenía precisamente que ver con el cuidado del medio ambiente, o sea, tienes que estar más bien alineado a lo que a lo que tu marca y tu campaña quiere comunicar más que decir ¡ay, guau! ¿qué influencer tan tienen? Pero es que tiene millones de seguidores que es el más increíble o a mí me... O sea, no, 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 hay que tener un cuidado extremo en qué influencers vamos a utilizar. Correcto. Ahorita que mencionaste esto del medio ambiente, estuve investigando y encontré que las propuestas del Partido Verde con respecto a... Que ese, ese es el caso, el caso del libro de texto. Exactamente. Digo, independientemente de que hicieran algo súper ilegal, es el caso del libro de texto. Exacto. Exacto. De entrada tenemos que buscar que nuestros voceros, ¿no? Ya sean voceros corporativos, porque también esto sucede con el vocero corporativo, amigos. O sea, puede ser que estemos escogiendo a el director o al vocero corporativo incorrecto porque trae, yo no sé, no sé, no se me ocurre ahorita específicamente un ejemplo, así que voy a tratar como de inventarlo, pero imagínense que nosotros estamos trabajando con una marca de automóviles, ¿no? Y que el vocero interno que escogemos es el director que tiene siete mil infracciones por correr coches, ¿no? Pues no es el, por mucho que sea el director de marketing o el director de no sé qué, pues no es el vocero que debes de usar porque con que le salga su historial de la cantidad de infracciones viales, pues ya va listo, ¿no? O bien que queremos irnos por el número, o sea, por los Luisitos y por las yuyas del mundo, pero mi marca vende transmisiones, pues ¿qué tiene que ver un Luisito o una yuya con las transmisiones? Pues no, nada. Varilla industrial. Exactamente. Miren cómo le vamos a hacer un tutorial a esa varilla industrial poniéndole rimel, pues no, no tenemos que ser coherentes, ¿no? Tenemos que encontrar quién construya y sí, en esta parte de planning que hablábamos hace unos momentos, lo que tenemos que hacer nosotros como sus agencias es investigar un poquito sobre las notas anteriores de este influencer y ver si es lo recomendado o no, porque al final del día internet tiene la memoria infinita, ¿no? Siempre les van a sacar sus trapitos al sol si no son coherentes con la marca, entonces esta parte es muy, muy importante cuidarla y pues sí, darle coherencia. Otra forma de no cuidarlo, se me ocurre es que el influencer estemos contratando, díganme un producto para que no lo inventen, un producto el que sea. ¿Alguien? ¿No? Cereal, un cereal de fibra. Un cereal de fibra, ¿no? Entonces estamos consiguiendo nuestra influencia para hablar de un cereal de fibra y qué pasa y qué pasa si ese influencer healthy que está comiendo su cereal de fibra fuera la digestión y el metabolismo, la la la, todos los días echa historias de tacos al pastor en la noche, amigos. Pues no, no nos sirve, tiene que ser coherente con lo que queremos nosotros vender o ha anunciado otros cereales de fibra hace dos años, tiene que ser coherente con lo que queremos vender. Entonces, por eso, muy al inicio, así como Dani tenía sus sus reservas con el trabajo de digital, nosotros los digitales teníamos nuestras reservas con los influencers, ¿no? Porque decíamos, ay, pues es que un día anuncia perro y otro día anuncia gato y otro día anuncia perico y todos son animales, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy yo a creer? Pero ya aprendimos, ya aprendimos gracias a Daniela que sí existen influencers más allá de nuestros ojos, sí existen influencers más allá de los lujitos y de las yuyas que son líderes de opinión, que su peso no se mide en su comunidad, sino se mide en la credibilidad que este influencer tiene o este medio tiene, ¿no? Entonces, con esto yo creo que concluimos perfectamente nuestros últimos cinco errores de PR digital, no se olviden seguirnos como siempre todos los martes, marketosos martes, marketoso, hashtag, este, para más consejos de estrategias digitales integrales con el equipo de WRU, aquí seguramente mi productor me va a poner mi cortinilla feliz, ¿no? la cortinilla donde tenemos todo, menos OnlyFans amigos, menos OnlyFans, y si quieren mandarnos alguna sugerencia nos pueden escribir a contacto arroba WRU punto com punto MX o pueden entrar a nuestro sitio triple W punto WRU punto com punto MX nosotros somos el equipo estratégico de WRU si quieren una buena estrategia de PR medios y de comunicación con nosotros échenos un fonazo porque también en nuestro sitio está nuestro teléfono o escribanos por Twitter o por Instagram o por Facebook y en toda la pasarela de medios que tenemos y será un gusto poderlos orientar nos vemos el siguiente martes mil gracias estamos en contacto los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital queremos saber tu opinión encuentranos en WRU punto com punto MX